No tengo a nadie que me encontró 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 ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Qué bonita! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Y cuando, 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 así Eras de chico, lindo Y caminé al cielo Veníamos fuera Y seré más como buscando un mundo Y solo amigo ¿Cuánto te conoces? Eras de chico, lindo Y caminé al cielo Veníamos en mis besos Como dos palomitas Y solo amigo Yo te quiero, me decías Te amo, me jodas Y me engañé al cielo Te quiero, me decías Te amo, me jodas Te quiero, meona ¡Toda la vida, chalé, chalé arriba! ¡Ms. ¡Ms. Antonia, nos está La reba del Perú Para bailar y la cruzara Esta será la última Que anda tomando por tu camino Porque mañana yo estoy dándome Otro amorcito que a mí me quiere Esta será la última Que anda tomando por tu camino Porque mañana yo estoy dándome Otro amorcito que a mí me quiere ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Ahora es cuando Una bendecita, bendecita ¿Y dónde están las solteras? A ver, ¿hay solteras o no hay solteras? Arriba las solteritas Ahí estamos con Dulce Rebe del Perú ¡Cantinero, te da más cerveza! ¡Cantinero, te da más rito! ¡Quiero tomarme, te guste el menú! Y los muchachos solteros que no bailan No toman No bailan, no toman No comen ¿Qué hacen estos muchachos? Ahí están los muchachos que Que se están guardando para mañana Para la final, para la final Mañana es clásico, ¿no? ¿Dices, mamá? Ya los amigos de Guayanay con Alcasa Salud, Salud Salud, Tombo Salud, papi, Salud Ahí estamos Ahí estamos Ahí están los bravos muchachos de Mariategui Los amigos de Mariategui Los amigos de Mariategui Ahí están los amigos de Guayanay, Conaycaza, la familia linda el día de hoy. Nos dicen que no toman mucho, los muchachos se están guardando para mañana. Mañana final del campeonato de los hijos residentes en la ciudad de Huancayo. Mañana el clásico nos dicen ambos, con Alcaza, Guayanay. Bueno muchachos, salud, salud. Ya lo he dicho. Chévere, chévere. Nos menciona, nos ratifica que mañana hay un clásico, con Alcaza y Guayanay. ¿Quién gana muchachos mañana? Con Alcaza o Guayanay. ¿Quién gana? Guayanay, dice toda la vida. ¿Quién gana mañana? A mí la yucra. ¿Cómo? ¿Quién gana mañana? ¿Depende de todo, dice, depende. ¿Ha recibido, dice? Por eso está poniendo la chela, soy viejo Ahí, ahí, gracias, Pati Gracias, gracias, gracias Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está Guayanaí Football Club? Están los muchachos de Guayanaí Ya, chicos, gracias Gracias, gracias Mientras tanto seguimos con Dulce Rebe del Perú Es la granza vacasa de la familia Quispe Rivera No te vayas Santiago, bien carnavales Las chicas dulces del Perú Ahí, 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 ya están cerca Se vienen las chicas dulces del Perú, ¿eh? ¿Quién gana, chicas? La gana, por favor Mientras tanto estamos con Vamos, Wilson Dulce Rebe del Perú Con la confianza y por el cariño Para mi bella Maribel Se viene también Élida Baita Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 se viene Élida Baita Élida del Perú Vamos, recita Arriba, 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 las cervecitas Vamos, ya met ¿Dónde está la chelita? Ahí está, ya, necesitas, salud Braulio, salud, salud Cuando gusten ¡Maestros! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Bailamos! ¡P gripito! ¡Te P Estamos bailando, bailando, bailando. ¡Ayayayay! ¡Bailas, bailas, bailas, bailas! ¡Pujante, mi vida! Yo soy como el estuñito, por el lado tengo mis espinas para adelante. Para que no te siempre molestan, tengo llena de tu lado. Yo soy como el estuñito, por el lado tengo mis espinas para adelante. Para que no te siempre molestan, tengo llena de tu lado. ¡Mucho, queda, mi vida! Yo soy como el nana de sincero, si tú me quieres te voy a querer. ¡Aun con la zapopo te voy a querer! ¡Mucho, queda, mi vida! Yo soy como el nana de sincero, si tú me quieres te voy a querer. ¡Aun con la zapopo te voy a querer! ¡No, eso, ¿qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajá, ayá! ¿Por qué te crees importante? Si para mí tú me lo ves ¡Gracias! ¡Ahorita te mando a rodar! ¡Ahorita! ¡Gracias! ¡Salud y salud! ¡Ahorita te mando a rodar! ¡Gracias! ¡Eso y eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Eso es para ti! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para ti! ¡Eso es para mí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Arriba las cervecitas! Vamos a bailar y gozar. Arriba, arriba las cervecitas. Arriba Braulio, para ti con cariño. Y Anelcita, con cariño para ti. Wilson, salucha, salucha. Vamos a Maribel, con cariño para ti. Hola. ¡Panja TV, Héctor! ¡Héctor de la Cruz! Nos vamos con eso, mamita. ¿En qué momento te conocí? ¿En qué momento? Muchas gracias. ¿En qué momento, caraco? Oye, lava tu boca. Sin vergüenza. Chupa chichi. Ahora sí nos vamos con Santiago. Gracias Wilson por la confianza. Gracias Maribel. Nos vamos a nuestro segundo compromiso. Vamos chicos. Aprovecho, aprovecho. ¡Listo! Toro loco, toro loco. ¡Ahí, ahí vamos, Santiago! ¡Eso! 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 ¡Social Mujitae! Conquistadores de América. ¡Eso! 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 por allá por aquí por allá por allá por allá dulce ruedas 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 arriba vamos bailando bailando hoy en qué momento en qué momento me enamoro por allá en la vida en qué momento en qué momento en qué momento cántale cántale En este momento enamorado, precisamente de ti todavía, si eres tan falsa y mentirosa. Eso, 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 eso. Oye, Conchita, ¿en qué momento? Bueno, Braulio. Dile, dile, baby, dile. Dile, dile, baby, dile. Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita. ¡Lacamos! Dile, dile, dile. Para que se burlen de mi cariño. ¡Guarden! Estuve en mi vida. ¡Guarden! 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 Cántale, cántale. ¡Ay, ay! ¡Al asunto! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¿Cómo bailan las caujinas? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Yanet! ¡Y esa vueltecita, vueltecita! ¡Esa vueltecita, vueltecita! A la intención ya le sigo votando Porque no soy jugador de ganar Para que sea un jugador de mi cariño Y por eso me dice A la intención ya le sigo votando Porque no soy jugador de ganar Para que sea un jugador de mi cariño Eso Al primero, pues de mentiros Al segundo, pues de tres o menos Y al tercero, pues de mantenimiento Y en la puerta de su casa de mercado A la primera, pues de mentiros Al segundo, pues de tres o menos Y al tercero, pues de mantenimiento Y en la puerta de su casa de mercado Escucha, escucha ¿Balaremos? ¿Qué haremos? ¿Balaremos? ¿Qué haremos? Una bultecita cuando cita Sirvense lleno, sirvense lleno Que los amigos se creen machitos Segundos, como si yo fuera tan importante Camino, un equipo, busquese por un jugador Sigue tu camino por donde quieras Ay, ay La solta de ese traer Machitos, como si yo fuera tan importante Camino, un equipo, busquese por un jugador Sigue tu camino por donde quieras Otra, ¿No? Ay, ay Otra, ¿No? Otra, ¿No? Otra, ¿No? Otra, ¿No? Otra, por favor ¡Cantamos! ¡Cántale, cántale! ¡Escucha papi! ¡Eso, eso! ¡Escuchamos! ¡Gracias! ¡Escuchamos! ¡Cuándo me vaya, cuando me muera no quiero que llores! ¡Tréyo presente, que me abandonaste! Así dice la canción, chicos